Ana Nori Pinela, para muchos ese nombre, apellido, llegó a sus oídos, mucha gente que la pudo ver porque ella fue la candidata a vicepresidencia de la república en binomio con Jaco Pérez. ¿Quién es Nori Pinela Morán? Ella es vicerectora de la Universidad Ecotec. Es la primera vez que participó en una elección de dignidad popular. Pinela tiene una amplia formación académica, incluyendo un Ph.D. en Dirección Estratégica de Empresas, un máster en Dirección Financiera de ESADE, Business School, un máster en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibañez, un magíster en Dirección General de IDE Business School y una licenciatura en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un buen currículum que le adorna a una mujer educadora, emprendedora y formada, formada. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos, Nori Pinela? La pregunta de Cajón. ¿Por qué no vino esta radio que es popular y que tiene muchísima audiencia? Porque no me habían invitado anteriormente. Buenos días, un gusto saludarlo, William Ángel. Gracias el espacio y sobre todo a todos los radioescuchas, a todos quienes nos siguen en redes sociales, en las plataformas. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estuvo usted haciendo Binomio con Chaco Pérez? Cuando tienes un compromiso de servicio, es parte de tu formación y de tu trayectoria de vida, esto realmente no es ajeno a tu día a día. Adicional que soy una mujer de convicción, que vea la política como una vía de servicio. Y aquellos profesionales que estamos preparados para servir al país, tenemos hoy esta obligación de poner nuestro contingente al servicio del Ecuador. No sé qué piensa, Nori, de las declaraciones de Verónica Bá, candidata a la vicepresidencia de la República, a que ella dice que el Estado como tal, o el gobierno momentáneo, no sé qué quiso decir, que solamente tiene que quedarse seguridad, tiene que quedarse a justicia y a la obra de infraestructura, a la obra pública. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, hay aspectos que considero que hay que evaluarlos. No podemos hablar de los grandes problemas del Ecuador y radicarlos en estos tres únicos aspectos. Creo que tal vez, no sé si será descontextualizado, la realidad es que hoy hay un principal problema que atañe al Ecuador, sí, que es la inseguridad. Y que hay acciones que para poder combatirlas, sí tienen acciones que son inmediatas o de reacción, pero también hay que hacer el trabajo preventivo. Y hay que iniciar. Un periodo de 18 meses, por supuesto, no va a ser una postura, es decir, que lo vamos a erradicar, pero sí podemos bajar las altas tasas que tenemos de incidencias en la cuanto, inseguridad, crimen. Entonces, creo que hay, y dentro de esa parte de las acciones, la de reacción inmediata, también hay las de prevención. Y cuando hablamos de prevención, entra trabajo y entra educación. Porque si los chicos hoy no están en los centros educativos, entonces están en las calles con la venta de drogas. Entonces, son acciones que tienen que ir de manera conjunta. Ahora, en la realidad es que en 18 meses poder hacer un cambio en toda la reorganización del tejido social, que es aquel que va a detener finalmente todo el crecimiento de índices delictivos, de poder darle un alto al crimen organizado. O sea, sin lugar a duda, no es un tema de exactamente los 18 meses. Es un proceso que son de largo plazo, pero las acciones tienen que empezar ahora. ¿Si no cuándo? Nori, ¿por qué los chicos, los jóvenes, las jóvenes andan, no todos, un buen porcentaje andan por caminos equivocados? Si no le hemos dado, dentro de las políticas de Estado vinculadas a educación, no hemos hecho las acciones precisas, los chicos hoy no están en los centros educativos. ¿Qué sucedió? Tuvimos una época, tuvimos el episodio de la pandemia. Con pandemia la acción era la educación virtual, una alternativa para la cual, en el mundo entero, se tuvo que tener una postura de reacción inmediata. Unos gobiernos estuvieron más preparados, o países más preparados que otros. Lo cierto es que sí identificamos las realidades también del Ecuador y que la educación pública no estuvo preparada para esta acción. Entonces, por lo tanto, dejaron de asistir a los centros educativos aproximadamente 200.000 niños y adolescentes. Cuando tenemos el reinicio de las clases presenciales, no teníamos ni infraestructura adecuada para poder recibir nuevamente estudiantes, ni tampoco tuvimos aquellas acciones desde las políticas, e insisto, desde las políticas públicas que estén destinadas a educación, de poder hacer el reingreso, la reinserción, sobre todo en jóvenes. Nori Pinela, excandidata a la Vicepresidencia de la República. Actualmente ella elabora como vicerectora de la Universidad Ecotec. ¿Qué nos está pasando? A ver, si hablamos de la tecnología, porque en eso estamos metidos todos. La tecnología que tenemos aquí y la tecnología que tienen otros. ¿Pero qué está pasando? No estamos utilizando esa herramienta Nori para lo que tenemos que hacer. Estamos entretenidos en otra cosa. Estábamos preocupados más de ver a Bad Money, ver otras cosas, que enterarnos con esas herramientas que tenemos, aprovechar otra cosa. Lo que sucede, William, es que cuando hablamos de tecnologías y de infraestructuras tecnológicas, hay que ver el alcance. Lo cierto es que nosotros podemos hoy hacer la conexión, pero si vamos a la realidad, en la ruralidad, o en los sectores o en las poblaciones más pequeñas, los accesos a servicios de telecomunicaciones son muy limitados. Entonces, nosotros entramos a ver una estadística en el Ministerio de Educación. Dice que el 50% aproximadamente de las unidades educativas cuentan con infraestructura de telecomunicaciones. Vamos al centro educativo y uno se encuentra con que existe en efecto un servicio de Internet. Pero, ¿cuál es la capacidad de la red? Entonces, estamos en un aula, en un trabajo de laboratorios, que también es limitado, y entonces tampoco tenemos la banda ancha adecuada para tener de manera simultánea a 30 o 40 estudiantes para poder hacer un trabajo. Entonces, no tenemos realmente el tema de accesibilidad desde las infraestructuras en escuelas, ni tampoco se está capacitado a los docentes para un tema de educación virtual y poder tener el alcance en las poblaciones, sobre todo en la ruralidad. ¿Por qué la diferencia, hablamos con Nori Pinela en estos instantes aquí, ¿por qué la diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando los chicos ya casi por terminar la secundaria saben a dónde ir? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Mientras que aquí, en nuestro país, inclusive, estando en universidad al segundo o tercer año, ¡Ey! Esta no era mi carrera. ¿Por qué pasa eso, Nori? Bueno, también son los modelos educativos. Y aquí yo quiero ser muy enfática, porque cuando hablamos del tema de los modelos educativos, las personas creen que esto es una retórica, y eso es falso. Un modelo educativo te da la línea, toda la línea en el tiempo de formación, desde el niño a lo adolescente, y finalmente a quien se va a convertir en el ciudadano. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Desde las estadísticas, que las tiene Cepal, también tenemos, y de los resultados PISA, el estudiante en América Latina, especialmente el ecuatoriano, está sobre los índices de aquellas competencias que requiere para ese proceso, que no es solo cognitivo, no es solo conocimiento, o sea, no es solo la asignatura. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, análisis matemático, los aspectos vinculados a competencia de comunicación, estamos por debajo de los promedios. Entonces, tienes a un niño, un adolescente, que no lo hemos ejercitado en un contexto de poder hacer análisis, razonamiento, y está en un entorno que solo ha sido de captación de conocimiento, más las debilidades propias del currículum, nos hemos alejado de formación de valores. Entonces, tienes a un adolescente que duda, que todavía no tiene una perspectiva clara de qué tienes, y luego tienes la otra queja, el libre acceso a la universidad, pero no sé qué estudiar. Nori, ¿pero están fallando los padres? ¿O porque hay padres separados, padres que no viven juntos, se separan por A, B, Z motivo? ¿Y nos preocupa también el hecho de que un 4 o 5% solamente lee en Ecuador? Bueno, las realidades de un contexto social, donde hoy podemos tener mayor número de divorcios, que pronto cuando yo me eduqué hace algunos años atrás, sí tiene una incidencia, por supuesto, en la parte social. Entonces, si bien 40 años atrás las familias de alguna manera eran más homogéneas, hoy no lo son, son más dispersas o más diversas. Entonces, ante esa realidad, sí es importante recalcar que la primera educación de valores viene desde casa, pero si hemos tenido un desarrollo generacional donde no hemos cultivado desde el Estado, desde las políticas públicas en educación, entonces hay esta distorsión que sí parte desde el hogar en cuanto a valores, pero que si no se refuerza en el Sistema Nacional de Educación, también existe una distorsión. Entonces, sí viene desde el hogar, pero tampoco han existido las políticas públicas adaptadas en este modelo educativo que tenga una formación integral del niño y del adolescente. En los recorridos que hizo como candidata a la Vicepresidencia de la República, haciendo binomio con Yacu Pérez, ¿qué es lo que más la puso triste? Bueno, estuve en un sector aquí en la costa y en la sierra ecuatoriana y en Manaví, sobre todo de ver adolescentes en drogadicción en las calles. En las calles, ¿se veía ahí? En las calles, claro. Entonces, eso es una situación muy dura. Y otra cosa, también el tema de la desnutrición. Vayamos por Chimborazo, vayamos por Bolívar. En la sierra, por supuesto. Chimborazo y Bolívar que son los abanderados, entre comillas, y la península de Santa Elena. ¿Por qué hay desnutrición? Bueno, porque hay que ver que el primer factor de desnutrición tiene que ver con salubridad. Entonces, no hay sino un servicio de agua potable, que es una gran debilidad que tiene Manaví. No son atendidas las mujeres oportunamente embarazadas. O que lo tenemos también en la sierra, que no hay un contexto de la infraestructura que llega a la ruralidad donde se evidencia el mayor porcentaje de desnutrición crónica. Empezamos por ese aspecto. Y luego hay, por supuesto, hay un tema de educación, hay el tema de embarazos en niñas o adolescentes. Entonces, toda esa realidad es un entorno, que hay toda una configuración social, que no es solo un tema de la educación, de cómo hacemos un proceso de alimentación. Entonces, si no hay los servicios básicos, es complejo poder decir por qué hay, porque no se ha atendido. Entonces, también hay, y esto es un contexto que viene no solo del gobierno nacional, sino también de la participación de los gobiernos provinciales y locales. Bueno, usted hace política en la universidad, todo el mundo hacemos política, pero en ese bichito de meterse a la política, de ser candidata a la vicepresidencia de la República, ¿le quedó gustando? No es un tema que quedó gustando, es si tienes la vocación del servicio público. Entonces, siempre ha estado conmigo y ha estado vinculada en esa línea. Por lo tanto, más que el bichito, luego de la campaña electoral, es un mayor compromiso de servicio al país, que hoy es a través de la educación. ¿Va a seguir en política? Todos hacemos política. ¿Aspira, por ejemplo, de repente ser una candidata a la alcaldía de Guayaquil? Yo creo que nunca están cerrados los aspectos, ni una designación en donde el Ecuador me necesite para servirle y prestar mi contingente, ahí estaré. A ver, Angelito. Tiene que seguir trabajando. Tremendo asesor. El famoso Jorge Chino Bustamante, mi gran amigo. Un gustazo inmenso. Saludarte, hermano. Decíamos, entonces, hay trabajo para mucho tiempo, ¿no? Claro que sí. Y creo que también es una invitación a todos los profesionales ecuatorianos honestos que trabajan realmente al servicio del país, de no callar y más bien poner ese contingente al servicio de todos. Fue una bonita experiencia estar con Jaco Pérez. Claro, por supuesto. Siempre mi gratitud con Jaco. ¿Qué le llama la atención de Jaco? Ya iba a decirlo. Sí, o sea, un hombre que es honesto y transparente y de convicciones. Eso que está muy agotado en la política ecuatoriana. Él es muy honesto. Es un hombre muy honesto y transparente. Y eso lo he podido evidenciar a lo largo de toda la campaña. Y un hombre de convicciones. Probablemente en esas convicciones pudiera tenerse, pues, y viene la diversidad de criterios o pensamientos. Pero tenerlo y defenderlo con argumentos siempre es positivo. Y yo, a propósito de Jaco Pérez, si el ITT, la gente dijo no, o sea, mejor dicho, sí, que se quede bajo tierra. Y si él es un ambientalista, lucha por el agua, todo eso, ¿por qué la gente al final no votó por él? ¿El contexto? O sea, porque son los cambios, ¿no? O sea, una buena candidatura la vez pasada y ahora es como que cambiaron. Hay que tener una lectura en la parte política que va más allá de las propuestas. Si hoy vemos también la realidad de cómo realizar la política, no solo en Ecuador, sino de esa crisis de la política en América Latina, es que no se evalúan propuestas. Las redes sociales también se convierten en una plataforma medio donde buscamos esa conexión o identidad con el candidato. Pero nuevamente regresamos, yo soy muy enfática, educación en una sociedad, en un pueblo que es educado, en un pueblo que también va a estar preparado para poder debatir y evaluar y exigir propuestas. Pero todavía nos falta mucho en ese trabajo de educación. Por lo tanto, se diluye y terminan siendo también estos aspectos del marketing, de la comunicación, de la conexión, de otros aspectos que finalmente hoy son más mediáticos que de profundizar en los grandes problemas del Ecuador, en los cuales no se habla. Entonces, yo creo que también viene un aspecto que está vinculado más dentro de esa realidad. Entonces, se dan eventos que generan también un cambio, ese movimiento que se dio en el proceso electoral. Daniel Novoa casi no utilizó mucho en la primera vuelta la herramienta tecnológica. Poco se lo veía. Jan Topic sí la utilizó. No, pero a lo que vamos, mi estimada Nori Pinela, es de que la tecnología, como no tiene llegada, por ejemplo, en los barrios apartados, no llega al campo, etcétera, etcétera, hay políticos que creen que solamente con el manejo de la tecnología van a llegar. ¿Estamos de acuerdo en eso? A ver, hay dos aspectos que hay que evaluar. De la política tradicional, el aspecto que está vinculado al territorio, a las visitas en territorio. Pero hoy también, con una generación donde el 40%, si mal no recuerdo, de la población electoral representa a los jóvenes, entre 16 y 29 años. Entonces, también entender que en la realidad del Ecuador, a ver, y aquí hay que identificar infraestructura tecnológica para educación, muchas debilidades. Pero hay infraestructura tecnológica, no para ser un ciudadano digital, sino un usuario. Utilizo, visualizo información, hay una alta cobertura. Entonces, probablemente en un sector marginal, una persona, un joven tiene un celular, entra a la red social, hace el tema de reunión, porque así ocurre en las poblaciones pequeñas. ¿Qué pasa a las 5 de la tarde en una población pequeña? La gente no está en las casas o está en la ciudad. Está en el parque, en las esquinas, en el juego del índor o del volei en la sierra, pero tienes concentración de personas. Probablemente no todos tienen el acceso a un teléfono, que ya casi eso no se da, pero con una persona realmente lo divulga. Entonces, creo que el candidato Novoa, en ese sentido, hubo una estrategia más bien post-debate muy intensa en el tema de redes sociales y entonces sí tiene el alcance. Hay 7 millones de pobres, de los cuales 5 millones viven con 3 dólares diarios y 2 millones de personas viven con 1 dólar 75 centavos. Es la cruda realidad. Gracias, Nora y Pinela. ¿Podemos invitarla otro día para seguir hablando? Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a la ex candidata a la vicepresidencia de la República, haciendo binomio con Jaco Pérez, y ella labora como vicerectora de la Universidad Ecotec. Hacemos una pausa y ya regresamos en el informativo de...